Bien, pues es un honor, un gusto estar con unos grandes amigos que la verdad están realizando Un evento increíble aquí en el estado de Hidalgo Ellos son Luz María y Ramsés Es un gusto que estén aquí en Aicena TV Gracias, es un gusto para nosotros estar con ustedes Compartiendo este gran evento, este día de fiesta De verdad, estamos de fiesta en el estado de Hidalgo En Pachuca Y bueno, pues se pensó en esta gira, tuve de conferencias en 2015 El poder visitar, el poder pisar Pachuca e Hidalgo Entonces estamos muy contentos, muy bendecidos por poder tener esta gran celebridad Nick es un ministro de Dios Viene con todo a proveernos, a darnos palabra, a darnos testimonio Bueno, ¿qué les puedo decir de la vida de Nick, no? Exacto, y también aquí tenemos a Luz María, ¿tú qué nos puedes compartir? Pues la verdad lo que les comentaba fuera de cámaras Es que este es un proyecto increíble, es un proyecto de corazón Es un proyecto desde hace cuatro años Hemos luchado por traer aquí a Nick Hoy se da y como dice Ram, estamos de fiesta porque es un privilegio tenerlo Es un hombre que impacta multitudes Es un hombre que sé que va a tocar la vida de cada uno De los que vamos a estar ahí presentes Hola Pachuca, es mi privilegio, un placer estar aquí Es mi privilegio estar aquí Quiero darles las gracias a todos los que hicieron esto posible Todos los sponsors Todos los patrocinadores Todos los organizadores Todos los organizadores Esa es la primera vez que vengo a esta ciudad Y definitivamente no va a ser mi última vez Este tipo de eventos se ven a nivel mundial Y para nosotros es sorprendente que ahora aquí en el estado de Hidalgo Se pueda traer un evento de esta talla Con una excelencia y súper organizado De hecho algo que yo me impactaba hace un rato Ahí en la Universidad de Pachuca En la conferencia de prensa El ver a muchos motociclistas ¿Quién me puede ver ahí? ¿Por qué eran esa parte de los motociclistas? Bueno mira, yo sé que Nick es una persona muy arrojada Nick juega fútbol Él juega golf Pesca Hace muchas cosas Y yo creo que uno de mis sueños de cumplirle a él Es regalarle esa rodada Así como este arrojado Estaba feliz Decía es más Me decía dale un poquito más Pero realmente es un regalo que le quise hacer de manera personal Con el equipo a Nick Porque él viene a dar mucho a nosotros Entonces yo quise regresarle un poquito Ok, no, de verdad chicos fue increíble Ustedes lo van a ver ahí en las tomas De cómo Nick andaba en la motocicleta Y de verdad yo creo que esas imágenes van a dar la vuelta al mundo Porque como tú bien mencionas Nick es una persona atrevida Y como bien lo dice el blog Sin límites Y bueno Ramses ya para cerrar ¿Qué esperas de este evento el día de hoy con Nick? Bueno, es un evento de talla mundial Ha ido a los cinco continentes Ha visitado más de 150 países Creo que es un privilegio tenerlo aquí en Pachuca El día de hoy Será un evento magnífico Un evento precioso Está preparado con todo profesionalismo Tenemos pantallas Un audio impresionante Un escenario digno de un orador de esta talla Esperamos que realmente la gente acuda Que se dé cuenta que vale la pena Un evento cargado de valores De principios Del fundamento del amor de Dios Bueno, no Algo increíble Tocará a Dios vidas hoy A muchísimas personas Hoy Abraza a alguien Míralo a los ojos Y diles Te amo Te amo Y gracias Por amarme a mí Chicos, pues recuerden Esto es Aesena TV Y también agradecemos aquí A la gente de corazón A corazón que nos permite Esta gran entrevista Y sobre todo A estos grandes amigos Estos grandes siervos Y que Dios siga añadiendo más cosas Porque yo estoy seguro Que esto es algo de lo mucho Que ellos van a seguir haciendo Así que Dios les bendiga Y muchas gracias Gracias Los esperamos Esta es su casa De corazón De corazón Gracias Los todos Gracias por tu amor Gracias por tu paciencia Gracias por tus oraciones Pachuca I'm really looking forward To coming back Con mi esposa Y mis hijos Gracias a Pachuca Y quiero regresar con mi esposa Y mis hijos Gracias Dios te bendiga Buenas noches Bye bye A Aesena TV A 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